Esto se va a poner bien serio Estamos bien rankeados pa' pisar de en medio Tú ya sabes quiénes son De la calle vienen con Todo el suaje y todo el flow Vente y canta la canción Yo, yo, vengo de la calle Yo, yo, vengo de la calle Yo, yo, vengo de la calle Vengo de la calle, oye, no te engaño, compa Yo, yo, vengo de la calle Yo, 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 vengo de la calle Yo, 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 vengo de la calle Vengo de la calle, tuve que ir a hacer la compra Yo vengo de la calle, soy un tipo de enyugos He tenido que pausar mi partida al Mario Bros Con la lista de la compra, rumbo hacia el supermercado Yo no quiero la voz ronca, hoy saldré bien abrigado, homie Ya se avecina la tormenta, nigga Abrígate bien la garganta, así vas A salir a la calle, ten cuidado La gripe no es una broma, yo estoy preparado Tengo swag, swag, entre bombos y cajas Vaselina en mi boca y la ropa de las rebajas No tengo M16, ni Glock 17 Yo tengo PS3 y la Nintendo DS peligroso La calle dicta mi verdad El semáforo está en rojo, chico tienes que mirar Tú puedes hacer lo que quieras, pero ni de coña se me ocurrirá cruzar Respeto la seguridad vial y tengo a mis negros detrás Porque, porque, porque Vengo de la calle Vengo de la calle Vengo de la calle Vengo de la calle, oye no te engaño compa Vengo de la calle Vengo de la calle, tuve que ir a hacer la compra Óyeme, la vaina está así, la calle está bien dura en Madrid Una gripe te acecha en cada esquina, en invierno mejor respira por la nariz Y en el verano los niños están que trinan, llenan globitos de agua que hasta te tiran Y no recurras a nadie porque imagina, no miran bien en el barrio a los que se chivan Vivo en la jungla de asfaltos llena de animales, carros y gamberros Ve con los ojos abiertos o puedes pisar una caca de perro Me ha regalado mi mamá unas tapas a vidas y piso el cemento Y ahora me tiene pillado, me pide recados a cada momento Tengo a mi gente del barrio metida en su casa pegándose tiros Juegan a un shooter online y yo estoy en la calle pasando este frío No puedo ni hacer pintadas desde las ventanas, vigilan las viejas Quiero volver a casita y grabar este track con su moraleja y es que yo Vengo de la calle Vengo de la calle Vengo de la calle Vengo de la calle, oye no te engaño compa Vengo de la calle Vengo de la calle Vengo de la calle Vengo de la calle, tuve que ir a hacer la compra Desde Desde la calle, ¿cómo ves? Vengo de la calle Vengo de la calle Ya tú sabes cómo es papi, la cosa esta dura Eso dijo ella